El barrio Vigera, ¿están poniendo? La tubería que le damos, ¿están? ¿Se lo oyó? ¿Me gustaron? Muy bien, escucharon. A uno le vas contando. Uno no es para apoyar mi ojo, para conocer la salida. La salida es muy investigado, ¿no? Entonces, para los niños no me decíamos el viejo, para conocer esto. La historia es la forma de uno y uno la va a investigar y uno puede entender que es la facilidad de tránsito. En esta clase de talleres con los estudiantes, que se rotinan, que hablen, que la abuela le contó esto, que la abuela le contó esto, que sí. Pero venga, digamos, la otra voy a decir, si eso sí era la verdad o la verdad, aunque la historia no es verdad, ni mentira, la que les depende, la que les depende. O si no, sobre todo las mujeres que tienen ese problema, no les simpatiza la palabra, no les parece. Entonces, si ya les veo, no venía. Y así como lo mira la gente afuera, si lo ve, afortunadamente hemos ido pasando, hemos ido avanzando, y la gente ya no lo ve tan jodidos como lo veían antes. Porque a Siloé, lo veo a la comunidad de Berger, a Duvete, a muchos varios del Oriente, que los de esos que vuelan las colinas más grandes aca del mundo, como si no pensaban, como que estuvieran bien, como que no estudiaran. Pero en los paros de la película sí es lo mismo en Siloé, porque hay estigmatización. Pero hemos logrado de alguna manera ir avanzando, aunque todavía hay estigma. Y Siloé, muy comparable con salir al extranjero. Cuando uno tiene un pasaporte economiano, ese pasaporte café, y va a cualquier país, aunque sea el más pobre del mundo, lo mínimo que el policía de migración de allí uno es, lo que viene de arriba para abajo, es lo mínimo, si uno llega para acá, pone una paleta, y un seco, un seco, un seco, no sé qué, ya no le dicen a uno, si uno es de Siloé, si es de Mierda, si es de Distrito, o si es de Diosa Jardino de Terror, es coloquial, ¿cierto? Es muy complejo, es muy complejo, porque uno a veces, uno se siente con la verraquera decir, yo soy de Siloé, y eso es lo que tratamos de motivar, que la gente se sienta muy curiosa, que es de La Juana, que es de Multipropósito, que es de Tierra Blanca, que es de Belén, eso es importante. Cuando le motivamos a los muchachos, que nos va a ocurrir lo que le pasara a mis hermanas, y a la amiga, y a la esposa, y a algunas señoras que a lo mejor están aquí, que a lo mejor no me van a olvidar, porque me da cuenta de eso. Y es que, conseguí un novio afuera, yo veo que era un carrito por ahí, un Renault 4, y entonces me decían, déjeme aquí, a la quinta o la 42, déjeme aquí, que yo vivo por aquí. Y me decían que yo vivo en la ropa, estaba apenas, sí me decían que yo vivo en la ropa, que estaba apena, sí me decían que yo vivo en la ropa, que eso pasó constantemente, o nos ha tocado también, por ir a pedir un trabajo, a decir que somos de aquí el Espíritu, cuando uno juegue de Siloé, o sea, hay que frentear la cosa, porque uno cuando lo aprendea, así no le da el trabajo, uno se siente más libre, más contento, no me da el trabajo, pero soy de mi territorio. Y eso es importante, que los niños, que los jóvenes, y también los otros adultos, entendamos que tenemos problemas, pero que hemos ido avanzando. Y cada día se va a mejorar, porque ya está siempre allá la muy Digital, en la de los Cerros, en la de los Cerros, en la de la Quiroqueta, hoy se va a hacer un centro educacional para los niños, en el antiguo control de la Fe, San Fernando. Entonces se viene de cosas, el cable es una maravilla también, ¿cuáles esas cosas van a mejorar? Y también recordamos que los pedazos de la guardia que se fueron, cuando hicieron cables, agarraron la derecha y se quedaron aquí en los pechos, los dijeros, los dijeros, los dijeros y los dijeros de acá. Recuerden, no sé eso. Bueno, vamos a una fotografía. Esta fotografía es muy hermosa, porque voy a... Levanten la mano los sardinos que estudiaron en la guardería infantil de Lleras. ¡Qué padre! Bien, uno, dos, ¿qué más? Tres, cuatro, cinco... ¿Qué más? ¿Quiénes más? Bueno, al menos hay como siete estudiantes que estudiaron en la guardería. Esa guardería es una maravilla. Y el padre Sebastián, ese es el primer transporte que tuvieron. Un tractor donde recorrer la guardería y lo llevaban a Miravalle, a la finca de Miravalle. Y hoy está en riesgo esa finca, porque el antobispo de Cali quiere quedar con esa finca. Y esto es para él, para disfrutar la vida de él. Cuando uno ve en esta hectárea, donde hay cultivo, donde hay piscina, donde hay salón, donde hay autobispo. Pues bien, cuando hay una barraquera y la iglesia le tiene que quitar eso a los padres. Bueno, pero contaba la historia de esa fotografía. En el calendario, a lo mejor algunos van a tener, que le vamos a recorrer a nuevo, pero no estáis presos. Nuestros amigos, Andrés y Dani, que han tenido la amabilidad de ayudarnos a hacer el calendario, que es la noticia muy vieja. Y ahí van a ver también la primera fotografía de la Madre Santa, cuando tuvo los primeros niños de la portería infantil del barrio de Miravalle, que están ahí por ti. ¿Votra fotografía? Esa es la primera piedra de Miravalle, ¿cierto? Como lo que va a pasar en el junio, es la carne, porque es la casa de Miravalle, por ahí la primera piedra del Centro de Desarrollo Ejotín, de los niños de San Francisco. Ahora vamos a ver la que está perdiendo. Y vamos con la otra. Bueno, esta fotografía, es una fotografía que nos mandó en Argentina, por el día del año 1958, es por el lado de San Francisco. Otra. Esa fotografía, también de San Francisco, es tomada desde arriba, desde donde está la cancha ahora. Por ahí está la mina de carbón, y al fondo se ve el antiguo colegio Pio XII. ¿Quieres conocido en el colegio Pio XII? Pio XII, Pio XII, ¿quién conocido? Pio XII. Ese era un colegio que los ricos de acá, de estas siete, que eran siete de Nuevo, les regalaban a los vecinos de Silovel, para hacer un colegio. Y resulta que los robieron los curas, ahí los curamaritos, y esos curas hicieron el colegio y los dejaron a nosotros en la escuela de Silovel. Y después, se fueron de ahí para la ciudad de Jardín, le vendieron a nosotros unos aquí, y ahí hay unos inficios, creo que no hay colegio ahí. Es un inficio. El otro. Bueno, eso es, miren hacia allá, los que estudiaron en la Azuategui, en la Azuategui, en los secciones. ¿Quiénes estudiaron en la Azuategui? A ustedes estudiaron en la Azuategui ahora, muy bien, es chévere. Y en la Azuategui anterior, esa pared, si ustedes ven las blancas, no había casas por allá, miren, ese era el colegio de Silovel. Y acá esta clase que ustedes ven aquí, ¿quiénes estudiaron en la escuela de Simón Bolívar? ¿En la escuela de Simón Bolívar? Esa clase que ustedes ven ahí, que es la escuela de Simón Bolívar, del año 1951. Otra fotografía. Esa fotografía, los abuelos, son los primeros acueductos que se hacen en Silovel, por allá en 1934. Y comienzan a hacer pilas en varias partes, porque, como les dije, la gente dice que se ponen los pozos, y en otras partes, por el río, o con todo.